Hola a todos, buenas noches. Yo soy Blimber, me llamo Brian Luna, pero bueno, a estas alturas es irrelevante. Ah, ningún ex novio por aquí, perfecto. Entonces voy a leer esto. Se llama Feliz Cumpleaños. Espero les guste. La persona que lo leyó, no sé si le gustó, ¿no? Pero, bueno, se los comparto. Lo desclasifico porque van cuatro años de esto. Y es bueno de repente desclasificar cosas. Dice así. Feliz Cumpleaños. ¿Te puedo asegurar que hace exactamente 365 días con 6 horas? No imaginaba. Ni imaginabas que un año después estaría diciéndolo de esta manera tan impersonal. No mereces ese. Pero tampoco encuentro otra manera de contactarte. ¿Recuerdas cómo era todo en ese entonces? Aún no me explico cómo fue que terminé en aquel lugar junto a ti, sin saber cómo me regresaría una vez que entradas a tu casa. Esa decisión fue de locos. Esa noche fue de locos. Esas risas fueron de locos. Concursar bailando tú y yo para ganar una botella de ponche fue de locos. Beberla estando solas frente a tu casa fue de locos. Besarnos fue de locos. El amor es de locos. Pero el no haber sido novios a pesar de todo eso, perdóname, pero es de pendejos. Tanto tiempo respirándonos, escuchándonos, escribiéndonos, leyéndonos, sintiéndonos, estando el uno para el otro para que al final ninguno tomara la iniciativa y termináramos de esta manera. Hoy cruzamos miradas y me sonreíste levemente mientras la bajabas. Parece poco, lo sé, pero no tienes idea de lo que significó para mí. Esa pequeña sonrisa que puede ser una niñedad logró tibiar mi sangre de reptil y no pude decírtelo. No pude. Porque se me olvidaba que esta es la primera vez que nos veíamos. Se supone que no nos conocemos, ¿verdad? Pero, para ser honestos, la primera vez que te vi, te vi los pechos, te vi las piernas, te vi el trasero. Y esta segunda primera vez, no, no dejé de verte la cara. Y bajaste la mirada. Lo recuerdo. Me dolió un poco, pero al fin y al cabo tuvimos nuestra oportunidad. Y se supone que la dejamos escapar por detalles que si los menciono me extendería más de lo planeado. Solo citaré algo que me dijiste, a ver si te suena un poco. Para mí, siento que soy el pretexto perfecto para tu libertad. Eres un alma libre y solo resulto buena para tus poesías. ¿Recuerdas eso? ¿Lo recuerdas? Fue la última vez que realmente tuvimos una conversación extendida. Donde reconociste que todavía te hacía falta, pero a la vez no podías dejarlo todo. Para regresar aquí, a la incertidumbre hecha relación. Y te fuiste. Lo que me dejaste a marcharte no son precisamente esas escenas con acrobacias raras estilo Twister, semejantes a las que cualquier mortal con acceso a internet podría ver si presiona el Sí, soy mayor de edad. No. A mí me dejaste letras incompletas. Letras que completé, pero que paradójicamente... Me llevo una llamada, así le dije a ella. Rechazar, pero que paradójicamente no encuentro un final para ellas. Y también un condón que nunca abrí. Lo hubo que usar para alguien más, pero no tenía sentido. Al fin y al cabo, son condones, ¿no? Este era un condón especial. Era un condón que no me atreví a abrir. No porque no fuera el momento, ni porque no fueras la mujer indicada. Sino precisamente porque era el momento. Y eras la mujer que encajaba perfectamente en este puzzle bizarro a nivel asiático que soy yo. Eras todo lo que necesitaba. Eras todo lo que hacía falta. Y eso no es justo. Necesito vivir más. Necesitas vivir más. No me atreví a hacer cosas de las cuales pudiera arrepentirme. Y no porque fueras algo malo. Sino porque yo lo soy. Quizá en algo otra vida. Te lo dice el ateo que creyó alguna vez en lo que sentía. No te voy a mentir. Estoy bien. Me siento bien haciendo lo que siempre he amado. Y a pesar de que ahora no esté con la persona que amo. Basta con decir que ya no te pienso todo el tiempo. Aunque nunca dejarás de ser parte de mí. Dejámonos a tragicomedia compartida cancelada en apenas un par de temporadas. Y ambos sabemos que daba para mucho, mucho más. Te deseo lo mejor de corazón. No te diré eso de... Nada me haría más feliz que el saber que estás feliz. Porque entonces dejaría de ser sincero contigo. No, no, no. Quiero que seas feliz. Pero también quisiera que regresaran aquellos días en los que... Si bien no nos veíamos más de dos veces por semana. Al menos sabíamos que nos teníamos. Y con eso... Y con eso bastaba para sonreír y sobre todo... Suspirar. Quizá en otra vida. Lo repito. Porque tú te has quedado con la mía. Sin más. Me despido con otro. Feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.